hola hola chicos y chicas como están bienvenidos al canal el día de hoy les traigo un vídeo colaborativo y esta vez es una manualidad bueno en este 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 vídeo es una manualidad con dos amigas con katerine y diana y se trata sobre hacer un organizador de maquillaje pero con caja de cartón bueno es algo que nosotras nos sobre en casa creo yo verdad entonces este el día de hoy vamos a hacer una manualidad usando cositas que tenemos en casa sin gastar mucho y creo que es lo que hemos hecho hoy día así que este yo les voy a estar dejando su manualidad que hizo diana y la manualidad que hizo katerine para que ustedes también vayan a su canal y vean también su manualidad así que creo que sería todo chicas no se olviden de regalar un dedito arriba suscribirse al canal que acá abajo les voy a estar dejando el canal de diana y de katerine para que ustedes también vayan a mirar lo que ellas también han hecho así que bueno chicas espero que les guste mi manualidad y aquí les dejo con el vídeo bueno chicas vamos a comenzar esta manualidad como pueden ver utilicé este cartón esta caja y estos y estas tres cajitas bueno vamos a realizar un organizador pero la verdad no tenía en qué iba a ser pero vamos a empezar a crear lo que hice fue cortar una partecita de la caja y lo que hice en vez de quitarla la doble para que se ponga más gruesa luego después también agarré un poco de cinta y lo que hice fue asegurarlo un poco lo que vamos a hacer es es este utilizar estas cajitas como cajoneros vamos a recortar un pedazo de cartón a la medida vamos a cortar lo que sobra luego que ya tenemos más o menos marcado lo que se ha hecho es que se ha hecho un pedazo de lo que vamos a hacer solamente es pegarlo para esto voy a estar utilizando silicón caliente porque la verdad se me hace más fácil y más práctico en el caso de que quieras utilizar este silicón frío creo que le llaman también lo puedes utilizar ok este bueno después de haber pegado la cajita vamos a agarrar otro pedazo que sea igual y lo que hice fue hacerlo para que el cartón se vea más grueso y sea más resistente esto ya depende de gusto si es que quieres hacerlo más sencillito lo puedes hacer pero yo quise hacerlo más este más grueso que tenga firmeza así que de esta manera lo vamos a pegar luego después vamos a recortar un pedazo de cartón delgadito para poder cerrar esa parte luego de hacer eso chicas vamos a agarrar unos pedazos de cartón y vamos a hacer las separaciones de los cajones y luego vamos a marcar y lo que vamos a hacer es pegarlo ahí mismo solamente un pedazo si es que no tienes mucho cartón no te preocupes solamente con la parte de delante es suficiente después de haber marcado como pueden ver ahora vamos a retirar las cajitas porque se me se metieron que no podía ni sacarlas ok luego de hacer esto luego vamos a recortar unos pedazos de cartón y lo que vamos a hacer es poner alrededor como unas barreras ok yo traté de asegurar lo máximo lo que más pude esta cajita para que no se vea como que muy muy ligerita o muy así muy débil vamos a tratar como les digo de cerrar toda esta caja en la parte de atrás como pueden ver esa partecita vamos a recortar una figura así como de hello kitty ustedes lo pueden hacer del personaje que ustedes más les gusta ok esa parte de ahí la vamos a pegar en la parte de atrás como pueden ver en la parte de abajo de la cabecita de hello kitty ahí faltaba un pedacito para hacer como que medio ovalado como pueden ver ustedes ahí para terminar mejor dicho la cabeza de hello kitty bueno yo agarré un pedacito de cartón y solamente lo uní luego después de esto lo que vamos a hacer es recortar otra figura exactamente igual y la vamos a recortar y para eso también vamos a recortar unas teritas de cartón y vamos a pegar en las orillas esto lo que vamos a hacer es para que se vea más resistente la caja y la parte de lo que es la cabeza de hello kitty también se vea firme ¿no? para que no se vea así como que muy delgadita y vaya a ser que con un golpe se vaya a lastimar y se vaya a doblar entonces para evitar todo eso decidí hacerlo así más grueso ok después de hacer esto simplemente lo vamos a pegar después también voy a estar utilizando una cinta para poder asegurarlo un poquito más bueno eso es si es que gustas claro también lo que hice fue recortar un lacito para ponerle en la cabeza de hello kitty yo hice dos pedazos y eso para eso lo vamos a dejar un ratito ahí vamos a guardarlo y vamos a empezar a cerrar lo que es la parte de lo que hemos cerrado la cajita y también quise hacerlo así que tenga un acabado que sea como grueso que no se vea delgadito y vieron eso fue lo que hice igual lo cierran así igual como una cajita y pues la verdad me gustó porque se veía más firme ahora con las cajitas vamos a hacer unos cajones vamos a quitar la parte de arriba y vamos a... bueno no toda la parte de arriba porque dejé un pedacito para poder doblarlo en la parte trasera del cajón y pueda que se ponga más resistente solamente pegamos la cajita y ya a ustedes depende de la decoración si a ustedes no les gusta hello kitty ustedes la pueden cambiar a otro personaje no sé ustedes lo pueden hacer a su gusto le puse cinta alrededor para poder asegurarlo y dar un mejor acabado a la caja ok ya ustedes pueden forrarlo más pero yo no lo pude forrar más porque estaba como que exacto entraban las cajas ahí entonces no podía ponerle ya más 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 porque si no pues ya no iban a entrar en la parte de la caja ya no iban a poder entrar ahora vamos a hacer unas divisiones ustedes pueden hacer las divisiones que más les gusta si quieren hacerlo para por ejemplo poner unas paletas o poner lo que ustedes gusten la verdad de maquillaje no sé o también incluso se lo pueden dar a sus niñas no sé como gusten las bases igual o sea las separaciones igual las vamos a hacer gruesas vamos a utilizar dos cartones delgados como pueden ver ustedes ahí luego después cerramos como esa cajita larguita las manijas bueno las manijas las tuve que crear corté corazones de cartón corté más o menos tres los he pegado los he forrado y los puse en cada cajita pero en la parte trasera de la caja le puse una tachuela para que se pueda asegurar y le puse un poquito de silicón para que bueno para que no se vaya a soltar ahora ya que tenemos prácticamente la caja ya lista ahora solamente falta la decoración que eso depende de cada una como ustedes saben le puse un poquito de pintura blanca eso es la parte de las separaciones ahí lo pinté blanco ya si ustedes quieren pintarlo de otro color lo quieren forrar también lo pueden hacer pero si lo quieres forrar con papel a veces con el pegamento y eso se humedece y bueno pues a veces tarda un poquito pero yo quise pintarlo esta vez quise hacerlo diferente a otras veces que he hecho mis cajitas ahora vamos a utilizar un papel adhesivo es para decorar este papel lo quise utilizar para toda la para la parte de afuera disculpen mi cara de concentración ignoro en mi cara pero cuando estoy concentrada ando sacando la lengua bueno chicas vamos a empezar a forrar la caja a su gusto ustedes la pueden forrar de cualquier manera este papelito que encontré la verdad lo encontré en el dólar y venía bastante entonces me gustó porque no tuve que utilizar mucho muchas cosas la verdad que en esta cajita no he gastado casi nada porque es con cartón y ustedes saben que con cartón podemos hacer muchas cosas y bueno ya como está forrada la cajita vamos a ponerle una cinta adhesiva que tenía por ahí y le vamos bueno no es una cinta adhesiva perdón una cinta de agua creo que le llaman a veces esta cinta la vamos a poner alrededor para que no se vea ese pedacito de cartón que no me agrada así que esto lo vamos a cubrir ok le vamos a poner la cinta bueno ahora le quise decorar que en la parte de la cabecita de Hello Kitty con el mismo silicón caliente esa parte de la cabeza lo pinté con color rosado pero ustedes van a ver el detalle que le hice en la parte de ahí utilicé el silicón caliente para decorar y se veía súper bonito me gustó como se veía y la verdad que es más económico de esta manera poder hacer una decoración así que para esto si me tomé mi tiempo porque si me tardé un poquito pero me gustó como quedó y bueno ya depende de las decoraciones las manijitas que hice de corazón las cubrí con silicón caliente y también le quise poner un lacito perdón un espejo en el lazo y bueno creo que eso sería todo chicas es una manualidad muy fácil muy práctica y lo más importante muy económica así que espero que les haya gustado este video y pues no se vayan a olvidar de chequear también el canal de Diana y de Caterina así que chicas nos vemos hasta la próxima bye bye chau